La representante del Poder Ejecutivo en la provincia Monseñor Noel, licenciada Raquel Jiménez, supervisa los trabajos de reparación de viviendas que viene realizando el presidente constitucional Luis Abinader, a través del Instituto Nacional de la Vivienda INVI. Del listado asignado a los ingenieros en sector de Villalinda, ya se han reparado unas 23 viviendas con el cambio de piso y techo. La gobernadora civil informa que estas reparaciones se seguirán realizando hasta completar la meta establecida para Monseñor Noel. Raquel Jiménez se siente honrada de representar a un presidente que cumple su promesa de campaña y está realizando los cambios que necesita la nación. Durante el recorrido le acompañó Néstor Rafael, supervisor regional del INVI. Gobernación civil de Monseñor Noel, gestión de la licenciada Raquel Jiménez, estamos cambiando.